Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro amigo, muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho Una herida cruel al verte perdida Por otra ilusión de celos y angustias Mataste mi amor y dicen que los hombres no dejen llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Y dicen que los hombres no dejen llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Dicen que los hombres no dejen llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Y dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar ¡Suscríbete al canal!